¡Ah! Que haces a mi papá Y las cosas que hayan no mirar Y sin mirar Lo que es que es en el mundo A su mundo En todo el año Habla que se me apresente Que en el área Que puedo ver La vida Que haces a mi papá Y las cosas que hayan no mirar Y sin mirar Lo que es que se me apresente ¡Ah! 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 Tienes que darme la mano Le abre bien el papá Trae todo en tu dignidad casa ¿No? ¿Tiene a ti nada que presentar a Jesús un lado? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Mmm... Cada uno sabe Dónde está perdiendo el desarrollo El vino en nuestra vida En nuestro trabajo En nuestra salud En nuestra persona En la cabeza En nuestros planes Entonces, a veces, dirá, el vino quiere hacer algo, ¿no? Pues, mamá, en el camino de la presentación, no, se lo va a pasar. Para que todos tus días van a que lleguen a mi mirada. Y ser de las palabras que no han dejado. Y ser de las palabras que no han dejado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.